Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo avance del desafío de The Buzz. Bueno, amores, vamos a entrar al capítulo 70, que es un capítulo muy importante, porque veremos que es el desafío de sentencia y servicios. Alpha viene de ganar y Beta tiene mucha sed de venganza por la sentencia de Z. Para este avance vimos que va a haber un lesionado de gravedad, pues Andrea le dice a los participantes que está siendo revisado su compañero y que apenas tenga noticias, tendrá que informarles qué pasará con esta persona. En realidad no sabemos con claridad quién podría ser, porque en el avance vemos las caídas de varios de los concursantes. Muchos están diciendo que podría ser Tarzan, pero en realidad no sabemos quién sea, porque esta prueba es de bastante contacto y cualquiera de ellos podría ser. No sabemos si es un hombre, si es una mujer. Esto causaría la entrada otra vez de Okendo o de Dani. Además de eso, es una semana decisiva, porque supuestamente se ha filtrado en las redes sociales que Moisés y Z serían los sentenciados, lo que pondría Beta en la cuerda floja. ¿Ustedes qué creen que pasará esta semana y qué opinan de quién podría ser el próximo lesionado? Déjenmelo saber en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!